¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¿Algo nervioso todavía? Bueno, presentaros. ¿Cómo os llamáis? Araceli. Domingo. Bienvenidos a Chamblán, Canaria. Contadnos, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Salto en avión? Bueno, saltan para... Así, tal cual, sin más. Tal cual, sin más. O sea, venimos ya casi sin... Bueno, yo por lo menos no lo pensaba tanto. Ella sí viene un poco más... mentalizada, creo yo. Perfecto. ¿A qué altura vamos? ¿Lo sabéis? No. No, en 3.000 y algo, ¿no? Correcto, 3.000 metros. Vamos a caer a más de 200 kilómetros por hora. ¿Y por qué hacéis esto? ¿Celebráis algo? ¿Y cumpleaños? ¿Cómo fue en septiembre? Bueno, feliz cumpleaños. Un regalo de cumpleaños y eso ahí. O sea, supongo que hay que hacerlo una vez en la vida, ¿no? Y te animaste, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Perfecto. Bueno, chicos, hago un mensaje para las familias, amigos, y un video en casa. Bueno, esperamos volver. Y les queremos mucho, sí. ¿Preparados? ¿Vamos al avión? Venga, vamos. Allá vamos. ¡Gracias! 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 eso bienvenido a tierra y como estuvo muy divertido muy divertido demasiado divertido para repetir los valientes muy bien chicos muchas gracias